El Discord se va a desuscribir y va a dejar su deslike No, 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 no Puede pasar, puede pasar No, 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 no No me voy a desuscribir A ver si yo no sabía Yo digo que me quedaré Yo soy sin Colossus La multis Yo digo que aún me quedaré, así que No se sabe el tiempo Ya me faltan 49 Para llegar a los 500 Recuerden que Lux cuando dijo que cuando llegue a los 500 Hará un 2.0 Va a haber un 2.0 ¿Te hiciste multicuenta que tenía por ahí? Y la de Carlos también Pero ya YouTube ve que si hay multicuenta las borra ¿Quién dice? No, que voy a entrar a los directos Voy a entrar a los directos con todas las cuentas Con todas las cuentas Entonces cuando Cuando en el directo salía Que había 138 personas viendo Era un choripán Era un choripán Un correo ¿Recuerda? Uno de ellos De esos 138 La mitad Solamente habían 8 Que hacían verdaderamente Suscriptores Y el resto eran multicuenta No Oye Seguimos a ti Ya, ya, ya Sí, sí, sí Ya, ya Ya, ya Pero ya no llores Ya no llores Ya no llores Que no, que no, que no Que no Solo estoy molesto No, dice Ya ha madurado Ya, pues sí Sí No Imagínate dejarte por un juego de cubos Me ha sorprendido bastante Sabías gustar Me ha sorprendido bastante Imagínate dejarte por un juego Que está hecho para niños de 10 años Yo bastante No sabía que no Ya, ya Ya no seguimos Ya no seguimos Porque después de esto Se sale de control Es como Es como No, no, no No ven que Güero era madurado Bueno, ya Chicos Ya, ya Ya, ya Ya, ya Chiste Calmado ya Bueno Después de esto Después de esto Vamos mucho play Después en el chat Sí Ahora es cuando Luisa nos dice Me olvidé de cerrar directo No No, no Sí lo cerré No, sí lo cerré No, yo sí lo cerré Sí lo cerré Pero lo que estoy grabando Sí No, pero lo estoy guardando Ya lo tengo guardado aquí Grabado No, ya tiene material Esto lo voy a subir Esto lo voy a subir un día Lo voy a poner No, no lo subo Esto después De igual De igual De igual Esa es la otra No Por lo que sabes Lo que me daría a regresar Voy a hacer Que Luisa Lo pueda subir Tecnic Ajá Voy a hacer un clip Voy a decir Decir algo Para que Luisa Lo pueda subir esto A internet Nigga Listo Luisa ya lo puede subir esto O lo manejan Lo va Vas a ver Vas a ver Vas a ver que me van a meter En un streak Vas a ver Bueno Nigga Pepe Un día lo voy a subir Un día lo voy a subir Usted no se van a dar cuenta Dijimos hace rato Chao Y seguimos Ya Bueno Ya le seguimos eso En la discusión El sábado Yo ya dije Chao Tres veces Una última palabra De decirle Weather ¿Cuál? Sí Una última palabra ¿Quieres decirle Weather? ¿De qué? Deje llorar ¿Quieres decirle algo Weather antes de irte? Yo no dije nada ¿De qué? ¿Quieres decirme algo Antes de que me vaya Quiero decirme algo Yo no dije nada Bueno pues Ahí ya Bueno Yo no sé Lo que estaba Yo no En serio Yo no sé Que Carlos Estaba pensado Que yo te dijera Pero yo no sé El hechicero Tiene que dejar de llorar ¿El hechicero? No, no, no No es verdad Weather Deja de llorar Que no se me enciende Nada Calma a ti Escucha Escucha Un pedazo de rancio Si vuelve Si vuelve Al fin Eso Deje Hace Ya no necesidad Ya 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 Te muevo aquí Ya 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 Ahora sí Que calma Que calma Que calma Ya Que calma Ya Si lo peor es que moviste a weather a un canal donde estaba bloqueado Si para que no saliera de ahí No pero ya se salió de ahí Y no creo que Ah si acá no puede entrar No Si ¿Por qué me sacan? 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 ¿Se fueron? No entiendo por qué No entiendo por qué Haces eso Si ya te tienes que ir Por eso Pero ya quiero dejar que peleen ¡Rancios! ¡Abuso de pobo! ¡Rancio! ¡Rancio! ¿Y por qué? ¡Abuso! ¡Rancios! ¡Abuso de pobo! Mira, mira Ya me aburrí La única manera de decir que Luz se vaya es así ¿Qué? A ver Me sacó Hola Mira, Carles Lo vas a bugir Sí, acá Lo vas a bugir Ok Va a haber un momento De que cosa Va a haber un momento Va a haber un momento Va a haber un momento De que puedes componer esto Vas a ver Sí Creo que me hice ya Ya, ya Ya, porque me estoy riendo mucho Y no estoy haciendo ya mucho Bueno, ya ahora sí Bueno, ya te Límpete la lágrima Listo 7 minutos Ahí está 7 minutos 7 No, llévalo 10 minutos Para comer Hay que llévalo Esto lo voy a poner Hicimos a los hace unos minutos Y seguimos en la llamada ¿Puedes creértelo? No, pero estos 7 minutos Van a estar en 3 minutos O Ya me voy a dar resale a mi hermano ¿Quién está gemiendo? ¿Quién está gemiendo? Es un gato ¿Es un gato? No, era un gato Mi hermano fue a joder a mi primo Al sacar la mierda Ok No, ya Ya, ya Quería decirme La llamada ¿Por qué sigo acá? No lo entiendo Yo he encontrado en una nueva manera Que lo partimos de sacado Que era en realidad Ya, ya Trudy Vamos Esto es divertido